¡Suscríbete al canal! Con Luis Rivera, un gran amigo, un gran atleta de México, representante en los Juegos Olímpicos. Mati compartirá con el público la emoción de los Juegos Olímpicos. Será analista especializada en lo que ella conoce a la perfección, el atletismo. Pues ya estoy súper emocionada, sé que va a ser algo totalmente diferente, como dices, ahora estoy del otro lado. Pero creo que voy a estar como en los dos lados porque de verdad cuando veo a alguien competir, o sea, veo a mis ídolos competir, yo siento que estoy ahí porque sé lo que es ponerse los spikes, estar en la pista, los nervios que se siente estar en un evento tan grande. Entonces simplemente voy a dar mi punto de vista de todas las pruebas que hago, yo soy atleta. El oro es nuestro. Mati Álvarez es parte de Tokio 2020 en Azteca Deportes y además ella comparte otra primicia con los fans. Porque está lista para volver a las pistas y su camino olímpico puede completarse todavía más. Sé los nervios que se siente estar ahí, el entrenamiento que tienes que tener para llegar a unos Juegos Olímpicos, sé las ganas y la pasión porque es el sueño de todo atleta. O sea, yo me acuerdo cuando tenía 10 años y dije yo quiero unos Juegos Olímpicos y sigo con eso, sigue con eso en mente. Sí, si regreso al atletismo va a ser a full en el heptatlón. En la cámara, Luis Rivero y Alejandro Orella, Giovanni Maimonesteca Deportes.